Hola chavales, soy de AntiGradioSystems y os voy a demostrar cómo se puede joder una pantalla de televisión la típica de rayos, tubo de rayos católicos con un imán si, 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 con un imán, vamos a joder, vamos a ver vale, es un imán, no está demostrado, científicamente científicamente vamos a demostrar cómo se puede joder una pantalla coño, cómo mola este dibujito psicotélico nunca mejor dicho, cómo mola, eh hay que ver las movidas de la vida bueno, estoy seguro que yo como chiquillo, esto lo he hecho muchas veces y bueno, supongo que debe de joder bastante que la tele acabe viéndose así entonces, han dicho muchas cosas que si la PTC, que si la madre que la parió, vale, sí que es verdad, la PTC se jode, pero tío, con lo sencillo que es coger una bobina que funcione a 220 voltios vale ahora, le damos caña le damos caña 220 voltios le acercamos un poquito y magia potagia anda un poquito más por aquí otro poquito más por allá otro poquito más por aquí y otro poquito más por allá y todo aún quedó un poquito vamos a ver si lo podemos solucionar bien, pues ha mejorado bastante, eh ha mejorado bastante ¡Voilá! bueno ¿qué? ¿funciona o no funciona? bueno ¡Gracias!